El trabajo aquí en Estados Unidos es pintura de airbrowsing, pinstriping y hago tatuajes también. Todo esto se relaciona al estilo lowrider de aquí de Estados Unidos. La gente quiere personalizar sus carros plasmándole todo lo que es así, el estilo chicano. Cada vez que estoy viviendo esto ya siento, ya me siento en Los Ángeles.